¿Cuál fue la decisión de llevar al Consejo Rector la disolución de la figura jurídica de la Escuela de Hostelería? Ese incremento de las vegas que ya lo hicimos en el ejercicio anterior y que lo hemos mantenido en este ejercicio, pero lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que Teguise se haga cargo económicamente de una formación a nivel insular. Por tanto, dentro de ese Consejo Rector tomamos la decisión junto con el Cabildo, las patronales y el propio Ayuntamiento de disolver esa figura jurídica porque entendemos no solo eso, sino entendemos también que Teguise tiene que formar una parte proporcional del proyecto, pero sí entendemos que es una figura jurídica que nos hace hacer agua económicamente y eso sí que no lo podíamos permitir. Estamos pendientes de una serie de informes, tanto técnicos como jurídicos, para una vez que se disuelva con la infraestructura que tenemos, pues intentar seguir apostando por esa formación, pero intentar también que la repercusión económica municipal sea, repito, una parte proporcional de ese todo que queremos lograr. Otra decisión importante fue en la primera quincena de entrar nosotros a gobernar, sacar unos presupuestos, unos presupuestos que, como ha dicho la Teniente Alcalde, son unos presupuestos de austeridad, unos presupuestos de transición, todos recuerdan que el presupuesto estaba prorrogado, pero son unos presupuestos que este grupo de gobierno ha mantenido las ayudas sociales. Ya en el primer pleno solicitamos un pleno extraordinario para ir a la firma de ese convenio concertado con el gobierno de Canarias, por tanto, las ayudas sociales no solo se han mantenido, sino que se ha incrementado. Han sido unos presupuestos que se han mantenido las ayudas a todos los clubes deportivos, han sido unos presupuestos que se han mantenido, como repito, el tema educativo, por tanto, han sido unos presupuestos de transición y sí, ya estamos trabajando para que la primera quincena o las tres primeras semanas del mes de enero tener unos presupuestos de 2012 holgados, sobre todo holgados dentro de esa austeridad que sea la Teniente Alcalde, pero sí unos presupuestos que nos permitan en un año ver la planificación económica del municipio. Ayer tomamos una decisión importante en el área educativa. Ayer este municipio ya cuenta con un consejo escolar municipal. Un consejo escolar municipal, a nadie se le esconde que Teguise, tiene el 50% de las escuelas unitarias, escuelas unitarias que el ayuntamiento siempre va a estar detrás de ellas, siempre va a estar detrás de la educación, pero sí entendíamos que es necesario sentar en una mesa no solo a los grupos políticos, sino también a los profesores, a los padres, al personal laboral y sobre todo también a los niños, porque hay que escuchar también a los chavales la problemática del tema educativo. Yo creo que Teguise ha dado un paso importante con este consejo, el consejo escolar municipal. Ahí se van a valorar las ondas de ruta a nivel educativo y sobre todo intentar también ir a esa pluralidad y a esa igualdad en cuanto a la calidad de enseñanza. Y bueno, también se recoge en ese consejo municipal escolar la problemática de infraestructura para posteriormente trasladarla a los organismos pertinentes en cuanto a buscar la financiación para infraestructura educativa dentro del municipio de Teguise. Un paso importante también es dentro del área de medio ambiente esa planta de transferencia. Se va a firmar un convenio con el Cabildo de Lanzarote para que esa planta de transferencia sea una realidad en la isla de La Graciosa, donde se puedan recoger los enseres, se puedan reciclar todo tipo de materiales. Eso en las próximas semanas también vamos a firmar el convenio con el Cabildo de Lanzarote, un convenio que será octubre o diciembre, pero está totalmente culminado a falta de simplemente la firma. En el tema agrícola creo que es importante resaltar que en este momento el Ayuntamiento de Teguise ha puesto al frente del área de agricultura una técnica, un aperito agrónomo profesional en el sector para que esté de la mano del agricultor, porque como he dicho siempre, nosotros no vamos a jugar con el sudor del agricultor, no vamos a permitir colas en la puerta del Ayuntamiento con pagarés devueltos, y lo que sí vamos a intentar hacer es una política que tenga un principio y un fin. Yo creo que Teguise en este momento tenemos que tener una base de datos exhaustiva de con cuántos agricultores contamos, cuáles de ellos se dedican profesionalmente y cuáles de ellos se dedican a la agricultura de fin de semana, y una vez que se tenga esa base de datos, intentar reunificar e intentar, con nuestra propia planta hotelera, que el producto de Teguise se consuma en Teguise a través de unas, lo digo entre comillas, bonificaciones fiscales que habría que estudiar. Por tanto, en el tema del sector agrario se está empezando la caza por los cimientos, y una vez que se tenga ese proyecto municipal, lanzarlo a nivel insular, porque a nadie se le esconde que el complejo agroindustrial, que a mí me gustaría cambiarle el nombre, es un patrimonio de este pueblo y tenemos que gestionar ese inmueble, porque hay créditos que estamos pagando todos los meses por eso y tenemos que sacarlo en el beneficio que este pueblo se merece. Por parte del área de Mercadillo, Cementerio y Perrera Municipal, pues a nadie se le esconde que en esta campaña de verano se han erradicado más del 80% de las mascotas sin collar, es una campaña que se ha hecho porque entendíamos las problemáticas de la zona costera, desde el área de playas con el área de perrera, se pusieron de acuerdo para en todas esas zonas costeras erradicar el problema que año tras año se venía sufriendo con el tema de los caninos, y bueno, yo creo que tengo que felicitar a estas dos áreas porque el propio ciudadano es el que nos ha manifestado que sí se ha notado esa erradicación de los mascotas sin collar. Por tanto, también el tema de los mercadillos, hemos incidido en la limpieza dentro del propio mercadillo de Teguise, hemos puesto 20 puntos limpios más dispersos por todo el mercadillo, yo creo que es una política que tenemos que llevar a cabo porque no solo hay que premiar el sentir del pueblo de Teguise que domingo tras domingo recibe a todos los turistas y a todos los residentes con una sonrisa en la boca, sino también tenemos que premiar que ese sudor no se vea erosionado en cuanto a la merma de servicios, por tanto, estamos haciendo un esfuerzo importante ahí. La graciosa, pues, felicitar el trabajo también de Alicia Páez que yo creo que lo está haciendo bien, iba por la línea del trabajo en gestión. En esta época de verano hicimos este proyecto 321 Chinijo con cuatro monitoras dedicadas a actividades socioculturales. También hemos puesto en marcha el alumbrado una inversión de casi 900.000 euros, son 409 luces y 17 luces dobles, donde yo creo que la graciosa ha ganado no solo en iluminación, sino también ha ganado en confort, en servicio, y sobre todo una acción emblemática, y tengo que felicitar a la concejal de turismo y a la graciosa subeje, es esa oficina de información turística que hemos puesto a disposición no solo del residente, sino del turista. Los datos nos dicen que ese punto de información han pasado a más de 2.100 personas solicitando servicios, porque allí no solo se publicita la información del lugar, sino las empresas que prestan servicio, y yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga porque era necesario ese punto de información turística y estamos estudiando mantenerlo durante un periodo de tiempo mayor, porque la graciosa turísticamente prácticamente es todo el año. Con respecto a sanidad, tengo que felicitar también a la concejal de servicios sociales, porque ha entendido la problemática del momento, ha entendido la realidad del momento, y sobre todo lo que ha entendido es que la burocracia no puede parar la prestación de servicios. Hemos intentado que esta burocracia administrativa se reduzca por lo máximo posible. No es entendible como una persona viene con un problema a la puerta del ayuntamiento y tiene que esperar un trámite de informes cuando la necesidad es palpable, y eso lo ha entendido perfectamente la concejal, y por eso hemos sacado la nueva ordenanza municipal de concesión de ayudas en situación de emergencia social. Hemos hecho también un convenio con Edislán, también es importantísimo, es un piso asistido para discapacitados, para que ellos mismos se vean capaces de valerse por sí mismos, es una inversión prácticamente de 6.000 euros, pero también es un convenio que hay que felicitar. Y ayer empezó la Semana del Corazón, lo vamos a hacer en diferentes colegios, en Taiche fue ayer, hoy estuvimos en Costa Teguise, y bueno, yo creo que es importante también esa prevención a nivel infantil de lo que son las enfermedades cardiovasculares para que tengan también conocimiento de la importancia que lleva esto. En cuanto a economía, pues bueno, ya lo había dicho la Teniente Alcalde, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde se nos va el dinero, dónde está el grifo de agua que no podemos parar. Yo ahora tengo que felicitar al Consejal de Hacienda porque ha entendido el mensaje de este grupo de gobierno, y ha recapitulado toda la información de gastos, llámese agua, luz, teléfonos, seguros, y hemos invitado a varias empresas para intentar aunar los esfuerzos e intentar hacer una política de prevención del gasto para intentar que esa prevención del gasto repercute en servicios sociales. Es importante también las dos bolsas de empleo que se han sacado, una de deportes y otra de delineantes, y bueno, por tanto, la política de personal pues seguirá por esa línea, y la política económica igual. En turismo y en actividades clasificadas, importante, importante sobre todo el área de turismo. Netamente, Teguise es un municipio que yo siempre lo digo, es un mini continente donde tenemos productos, nosotros tenemos productos inigualables, ya lo decía ella, el archipiélago chinijo, el gran parque temático de este municipio, pero yo creo que el producto turístico de Teguise no solo tenemos sol y playa, sino que hay que potenciarlo a ese producto cultural, a ese producto artesanal, a ese producto deportivo que ya somos referencia mundial en el tema náutico, y sobre todo lo que se ha hecho ahora es intentar, junto con el plan de modernización y dinamización que ha lanzado el gobierno de Canarias, intentar premiar todo ese sacrificio que ha hecho nuestra planta hotelera para que se adhiera con una seguridad jurídica y con unos beneficios fiscales al tema de la reforma dentro de las plantas hoteleras. Se ha hecho una reposición de arena, un esfuerzo importante también entendiendo el corto espacio de tiempo que teníamos para que los vecinos de Famares y de cadeta de caballo pudieran usar las playas con un mayor confort, y bueno, se consiguió este esfuerzo y la verdad que tengo que felicitar. Y sobre todo en cuanto a actividades clasificadas, se está procediendo la agilización y priorización de los expedientes de apertura, pero sobre todo otra cosa que teníamos una cierta duda de cuál iba a ser la respuesta social porque la consejera de la actividad clasificada inició el ir a buscar esa imagen única, el ir a buscar la singularidad de Costa Teguise con esa retirada de todos los letreros que están mal ubicados, de todos los escaparates que están ocupando la vía pública y la sorpresa fue que no solo no tuvimos esa respuesta negativa, sino que a su vez los propios comerciantes premian la decisión importante de ir a recuperar el entorno de Costa Teguise y eso tengo que felicitarlo. Con respecto a las obras también de Costa Teguise, se ha finalizado en estos días, creo que tardará poco ya, la obra del Paseo de Jablillo, una obra importante para la zona de Teguise, Playa y Agredaños, pero ya se ha finalizado y se está buscando lo de la obtención de la certificación de banderas azules en nuestra playa. Es un trabajo conjunto de sanidad, turismo, sé que en las próximas semanas tendrán ese resultado, pero yo creo que es importante que nuestras playas ahonden las banderas azules para llamar ese turismo de calidad. En el tema del deporte, se ha renovado y se ha puesto en marcha ese plan deportivo con 17 escuelas municipales. Se ha intentado ir a buscar otro tipo de actividades, llámese yoga, spinning, aeróbic, pilates, todo este tipo de actividades se van a ofrecer dentro del plan deportivo municipal y sobre todo algo importante que era el reglamento de la utilización de los vehículos municipales. Entendemos que en su día se hizo un esfuerzo bancario importante, pero también entendemos que es una herramienta del pueblo de Teguice. Por tanto, teníamos que buscar esa figura que ordenara el uso y gestión de estos vehículos y así fue aprobado en pleno. En cuanto a juventud, festejo y nuevas tecnologías, pues todo el mundo sabe que la primera decisión del concejal de festejo fue la noche en blanco. Noche en blanco que creo que muchos municipios ya están buscando esta iniciativa, pero yo tengo que felicitar a todo el departamento de juventud, festejo y nuevas tecnologías por haber lanzado la noche en blanco en Teguice. Todos disfrutamos de esta noche en blanco. Vimos como los negocios prácticamente se quedaban sin suministro y es una idea que mantendremos con esa idiosincrasia que nos ofrece Teguice, mantendremos una vez al año y creo que seguramente se prepararán tres, cuatro actos diferentes de esta noche en blanco en el casco de Teguice y por tanto hay que felicitarla. En cuanto al tema de industria, de comercio, fomento y transporte, se ha elaborado ese mapa municipal de ubicación de marquesinas que tenemos hasta el mes de diciembre para culminarlo y seguro que vamos a llegar en fecha de culminar que Teguice tenga ese plan de marquesinas. Parque móvil, vías y obras y oficinas técnicas, centros socioculturales. Es muy importante el tema de obras, sobre todo es lo que decía antes la concejal de turismo y teniente alcalde. Yo creo que Teguice en este momento no necesitamos obras faraónicas, nosotros tenemos los objetivos bien marcados, bien claros, pero yo creo que lo que necesita el ciudadano es que se le tenga su acera bien pavimentada, su farola encendida y los servicios básicos yo creo que tenemos que ir por esa vía, eso es necesario cercanía, es necesario decirle al vecino que sí, que entendemos la problemática y también hay que decirle al vecino que todo tipo de problemática llega un tiempo porque lo que no va a hacer este grupo de gobierno es engañar a nadie, nosotros vamos a decir las cosas que se pueden hacer se harán, las que no se pueden hacer diremos el tiempo necesario para hacerse pero yo creo que hay que ser transparente y hay que ser claro con el vecino por el respeto que nos merece pues se han inaugurado las dependencias del juzgado de paz una obra fundamental para el instrumento jurídico en este caso municipal yo creo que es un servicio que prestamos a la ciudadanía de Teguise varios planes de asfalto en Teseguite y en el Mojón todos esos centros educativos se han culminado el pintado las improvisaciones obras en los centros escolares también culminadas existen varios parques infantiles también que están en proceso el de Tiagua que me decían las vecinas el otro día en la fiesta del socorro el de Tiagua se está empezando a hacer ahora mismo y el de Taiche Bajo también por tanto una serie de obras igual que a un plan de iluminaria que también vamos a tenerlo en cuenta en cuanto a dinamización social el área de la mujer y participación ciudadana que duda cabe que la acción fundamental es la puesta en funcionamiento del protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local y la protección para la protección de las víctimas de violencia de género Teguise ya cuenta con un protocolo de víctimas de violencia de género esto es fundamental porque hay que estar detrás de todas estas personas y hay que intentar erradicar esa mentalidad y yo creo que Teguise ya cuenta con un equipo profesional que pueda paliar poco a poco esta problemática se aprobó también en pleno el reglamento de participación ciudadana es importante en estos momentos estar detrás de todas estas directivas de centros socioculturales de todas las asociaciones porque son ellos quienes realmente dinamizan las actividades en los núcleos de Teguise y ahí es donde el ayuntamiento tiene que estar con ellos ofreciéndoles toda la herramienta institucional para que dinamicen los pueblos y en cuanto a cultura patrimonio archivo y biblioteca pues bueno es importante que sepan que el plan cultural ya está prácticamente culminado se ha ampliado el tiempo hemos estado detrás de todos los colectivos que hasta el día de hoy han estado con este plan cultural y sobre todo decirles ya que en esta semana se termina el horno el horno de artesanía en el pueblo del Mojón fue una obra que prometió la concejal y prometí yo habrá cosa de dos meses y medio fue mi primer acto como alcalde y hoy puedo decir que en esta semana se inaugura el horno de artesanía para el pueblo del Mojón el día 24 tenemos un acto benéfico también con la Cruz Roja porque entendemos que hay que ayudar a todas estas ONG a intentar sacar el mayor rédito económico posible lo organizamos en la carpa y otra acción fundamental en este primer tiempo es la adaptación a las bibliotecas municipiales al plan VICA de Canarias creo que Teguise tiene un bagaje bibliotecario importante y bueno lo hemos puesto a disposición de cualquier persona que vive dentro de Canarias hemos intentado también hacer una pequeña obra de mejora en la carpa municipal de Teguise una obra entendemos que la carpa es un referente de este municipio entendíamos que había que acometer una serie de limpieza sobre todo exterior e interior y dentro de las posibilidades económicas fuimos a reparar cinco paños dentro del presupuesto que teníamos cinco paños han sido totalmente reparados y espero que en el 2012 se pueda reparar otros cinco para ir poco a poco poniendo la carpa como se merece para intentar sacar el mayor provecho posible pero si hemos intentado cambiar la imagen de la carpa municipal y se está trabajando se está trabajando en el famoso patronato municipal de cultura digo famoso porque creo que hay otros municipios que están intentando ir a buscar esta figura pero es una figura que no me gustaría simplemente es una figura que va a estar al lado del concejal de cultura donde se sienten en una mesa todas las agrupaciones culturales municipales porque yo entiendo que la cultura anteguiste está bastante afianzada reconocemos toda la labor de nuestro pasado pero la labor de todas y cada una de las agrupaciones culturales anteguise lanzarlo al exterior y en eso sí creo que es fundamental que al lado del concejal de cultura esté un órgano gestor que dinamice la misma en cuanto a parques jardines y limpieza felicito a la concejal de medio ambiente porque en todos los pueblos de teguise ustedes lo podrán observar los parques y jardines como me dijo una mujer el otro día antiguas están más bonitos que en mi propia casa yo creo que se ha poco a poco hemos ido embelleciendo estos parques y jardines con plantas más o menos que necesiten de un mantenimiento mínimo y también se está trabajando en poner esa cuba municipal al servicio de todos los jardines para intentar dar vida con frecuencia por tanto felicitar la labor que se está haciendo en los parques y jardines porque no solo nos ayudan a embellecer el entorno dentro del municipio turístico que estamos sino también yo creo que dinamizamos el mismo se puso ya en funcionamiento la barredora municipal una barredora una inversión de casi 30.000 euros una barredora que creo que una sola persona puede encargarse de un núcle poblacional con esta máquina y bueno en los próximos días pues ya la verán funcionando ya la tenemos propiedad del ayuntamiento y es una actuación también que es importante en cuanto a educación pues como dije antes todos los colegios se hicieron las obras oportunas en algunos estamos en proceso de pedir presupuesto pero si es importante aparte del consejo municipal escolar decir que también contamos con las escuelas de verano en Taiche Costa Teguise y Caleta de Famara y esa ayuda de 20.900 euros a los centros educativos y AMPA que también Teguise siempre está detrás de ellos hemos hecho también un convenio colaboración con Sara con la protección de animales para intentar llevar esta mentalidad de protección a los chavales y dentro de los colegios que se tenga esa conciencia bueno estas son algunas de las pinceladas que se han hecho en estos casi tres primeros meses del año era un poco para que el ciudadano de Teguise se dé cuenta de que no estamos de la mano de esa idiosincrasia de la vida pública sino que cada día intentamos mejorar con los recursos que tenemos el lugar donde vivimos a mi se me gustaría ahora ya dejando los tres primeros meses centrarme en algo que es importantísimo para el municipio de Teguise y yo creo que es importantísimo porque el ciudadano cuando nosotros nos sentimos responsables con el respaldo popular que tanto el partido popular como la coalición canaria tuvimos en las anteriores comicios y dentro de esa responsabilidad y ya pensando en el futuro de este municipio quitando el día a día que es lo que he dicho yo creo que este grupo de gobierno se ha planteado unos objetivos que tienen que ser vitales para que Teguise sea un municipio más confortable sea un municipio más competitivo y sea un municipio donde realmente podamos tener una calidad de vida mejor yo creo que nosotros en estos cuatro años tenemos que ir a un proyecto de renovación de los centros socioculturales un proyecto de renovación de toda la carpintería exterior de los centros socioculturales un proyecto de internalización de casi todos los centros socioculturales porque como digo yo los castillos en el aire lo hacemos lo sabemos hacer todo pero lo difícil es mantenerlo y en estos cuatro años sí creo yo que tenemos que ir a ese mantenimiento de todos los centros socioculturales para que estén en condiciones óptimas para la dinamización y la celebración de las fiestas de los pueblos tenemos que iniciar el trámite para la construcción de ese centro de salud de Costa Teguise ya se lo hemos manifestado tanto la teniente alcalde como yo a los parlamentarios que nos hemos reunido Costa Teguise es una bolsa importante de habitantes estamos hablando de 7.000 habitantes 7.000 habitantes que tienen que tener un servicio sanitario de calidad ya se ha iniciado el trámite de poner a disposición del gobierno de Canarias el suelo estoy hablando de un trámite de pleno todo esto ya está salvado y si le hemos manifestado a los parlamentarios que si esperamos tener ese respaldo del gobierno de Canarias para la zona de Costa Teguise en el tema sanitario el tema de yo creo que es importante a la hora de aunar esfuerzos económicos ir a esa pequeña mancomunidad de servicio no solo con el municipio de Tinajo sino estamos abiertos a otros municipios yo creo y un ejemplo importante es la recogida selectiva de basura no entiendo como lanzar siete municipios y un solo único punto donde se vierte la basura tenemos siete pliegos de condiciones diferentes al final los siete municipios estamos con empresas que no pueden económicamente asumirle el servicio estamos con amenazas de huelga todos los meses creo que es importante aunar esfuerzo a nivel local para ir a un pliego de condiciones jugoso donde cada uno de los municipios podamos pedir infraestructura para cada uno de nuestro territorio pero a su vez un pliego de condiciones que nos garantice un servicio óptimo y un servicio con total garantía y ese el ayuntamiento de Teguise está iniciando el esfuerzo para en los próximos meses empezar a mancomular el tema de servicio el tema de la red de saneamiento yo creo que se lo hemos manifestado al gobierno de Canarias y a todos los parlamentarios Teguise es fundamental que tenga la red de saneamiento yo no entiendo como nos vamos a todas las ferias turísticas a vender un destino de calidad un destino emblemático y por otro lado en nuestras zonas costeras no tienen entre el desanamiento y si vamos a trabajar para que en estos cuatro años Teguise tenga una realidad en cuanto a la red de saneamiento sobre todo en su zona costera en cuanto al plan general es importante y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para que Teguise tenga una realidad jurídica del suelo no solo para el inversor que quiera invertir en nuestro municipio sino para nuestros propios residentes que tengan esa seguridad que le puedan dejar esa bolsa de suelo a sus hijos y yo creo que es fundamental definir la zona industrial la zona agraria los núcleos urbanos por lo tanto ya están trabajando toda la oficina técnica está trabajando en pro de conseguir este plan general y espero y espero que así sea en el año 2012 ese centro agrotecnológico en cuanto al sector agrario en estos cuatro años no hemos marcado un objetivo que es el que Teguise como dije antes cuenta con un gran centro comercial que es el centro agrotecnológico como me gusta a mí llamarlo pero también somos conscientes que están las condiciones que están un gran centro comercial que está pues muy deteriorado pero también no por el mero hecho del deterioro que tiene le podemos sacar rendimiento como le hemos sacado en el tema de la quesería y en el centro de transformación por lo tanto en los próximos meses verán como a la entrada del complejo a mano izquierda ahí se va a ubicar agricultura se va a ubicar medio ambiente vamos a intentar darle vida a aquel espacio que los teléfonos suenen que suenen los FAS y yo creo que que iremos también a ese mercado agrícola con esas ocho cámaras que ya están concedidas una financiación casi 70.000 euros un mercado agrícola de fin de semana en el centro agrotecnológico la piscina municipal tanto el Partido Popular como la coalición canaria entiende que es una realidad que necesita el pueblo de Teguise entiende que nuestros mayores no pueden ir a bañarse a Recife no pueden ir a bañarse a otras zonas fuera del municipio entendemos también que dentro del plan de modernización ya existen 3 o 4 convenios que van a ir en Costa Teguise que van a ir a este tipo de oferta pero también entendemos que Teguise desde el año 2007 tenemos el suelo tenemos el proyecto y nosotros tenemos ganas de que la gente vea esa gran oferta socio-sanitario que sea una realidad y para eso vamos a apelar la residencia mayor es importante no entendemos que otros municipios como Aría o Tía tienen una residencia mayor y Teguise como ya lo decía la Teniente Alcalde siendo el segundo municipio más poblado no tenga esa oferta para nuestros mayores vamos a ceder el suelo al Cabildo y al gobierno de Canarias para que ellos a su vez administrativamente saquen una concesión de este suelo el tema del tanatorio en La Graciosa es una realidad que vamos a paliarla no solo en La Graciosa sino en el pueblo de eso también vamos a coger aquella infraestructura que tenemos y a dotarla de servicio y es importante en estos cuatro años que La Graciosa tenga un tanatorio para velar a los difuntos ya también dentro de la zona oeste de la parte de Tiagua el centro el centro sociocultural antiguo ahí vamos a intentar en estos cuatro años poner un un consultorio periférico de salud donde se pueda prestar servicios sanitarios tanto en Tiagua Muñique y Sol en que recoja esa zona y también iremos al tema de estudiar otras posibilidades como puede ser un tanatorio o una guardería estos son algunas de las pinceladas que este grupo de gobierno nos hemos puesto en estos cuatro años y yo creo que son realidades que necesita este municipio y yo creo que son realidades que vamos a dejarnos en la piel en cada una de ellas para que el pueblo de Teguise se sienta respaldado por el apoyo masivo que tuvimos nosotros en el día 22 de mayo y yo creo que son